Mi nombre es Víctor Flórez, soy el profesor del curso de Hidrología y Drenaje de EADIC y actualmente trabajo como director del Departamento de Obras Hidráulicas y Obras Marítimas de FCC Construcción. El curso de Hidrología y Drenaje se comenzó o se gestionó porque sabíamos de las dificultades que actualmente se tienen para este tipo de cálculos y por otra parte porque es un tipo de cálculo también muy habitual en cualquier tipo de obra. No hace falta que sea una obra exclusivamente de drenaje o una obra de cualquier otro tipo, sino que las propias obras lineales van a tener su drenaje e incluso los saneamientos tienen sus recogidos de pluviales, etc. El curso lo contemplamos en cuatro temas, dos temas de hidrología y dos temas de drenaje. Si comienzo por los temas de drenaje, vamos a comenzar un poco al revés. Tenemos un primer capítulo en el que vemos las tipologías de drenaje más habituales. La primera división sería entre el drenaje superficial y el drenaje subterráneo y dentro del drenaje superficial tendríamos las obras de drenaje transversal y las obras de drenaje longitudinal que cada una de ellas tiene su propio cálculo, sus propias características especiales, igual que el drenaje subterráneo. Y por otra parte están los dos capítulos primeros que son de hidrología que nos van a servir para poder alimentar a estos de drenaje. O sea, es un paso previo porque la hidrología nos va a dar los caudales que nosotros necesitamos incorporar como parámetro de salida, como dato básico para el diseño de los drenajes. El tema de hidrología se va a dividir en dos fases. Una primera donde de forma más teórica hablaremos hasta los modelos hidrológicos, los sistemas, hablaremos del balance hídrico y de los modelos hidrológicos comunes, tanto los más sencillos como algunos más complejos. Y el segundo tema es sobre hidráulica aplicada. Ya es el considerar los programas o las fórmulas o los elementos que necesitemos para poder diseñar y obtener esos caudales que vamos a necesitar. El curso está pensado para que lo puedan abordar los estudiantes, básicamente estudiantes de los últimos cursos, que tengan un cierto conocimiento previo, que no les suene todo nuevo el tema de la hidrología, porque si no sería muy árido. Al final lo vamos a dar en cuatro semanas y en dos semanas hemos visto prácticamente toda la hidrología, por lo cual hay que partir normalmente de un poco de base, aunque el curso es muy divulgativo y se puede seguir fácil. El curso está dado como a mí me gustaría que me lo dieran. Yo lo he contado otras veces en otros cursos y es un poco así. También está preparado para cualquier técnico que se vaya a dedicar a obras civiles, porque en el ámbito de trabajo, sea el que sea, va a necesitar el cálculo de drenajes y el cálculo de los caudales para asegurar o no asegurar la inundabilidad de una forma. ¡Omá!